Una explosión con el poder de 150 bombas de Hiroshima podría dejar un escenario apocalíptico en la Tierra en 2022. Muchos habló del fin del mundo en 2012, pero parece que de acuerdo a la NASA, esta predicción podría ocurrir 10 años más tarde, es decir, el próximo año. Es que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio ha definido como potencialmente peligroso el asteroide 2009 JF1, que podría impactar contra la Tierra el próximo 6 de mayo de 2022, a las 8.34 horas, según ha informado la Agencia Espacial, aunque también estima que la probabilidad de impacto es de 1 entre 3.800. La fecha establecida para la colisión se ha concretado tras la observación exhaustiva del asteroide a través de un sistema de monitoreo de colisiones de la Agencia Espacial estadounidense, que cataloga a los objetos cercanos al planeta según su tamaño, velocidad, dimensiones y año en el que se cree que se producirá el impacto. Si bien la probabilidad de colisiones es muy baja, las rocas más pequeñas que suelen acompañar al cuerpo espacial pueden ingresar a nuestra atmósfera, arder en ella mientras descienden al suelo, creando meteoros y meteoritos, que muchas veces vemos como lluvia de estrellas en el cielo nocturno. MBM Noticias